Detienen en República Dominicana al confeso autor del asesinato del ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera, quien fue baleado en su despacho el lunes. Las informaciones que manejamos hasta ahora indican que en horas de la mañana de hoy, el ministro de Medio Ambiente perdió la vida al ser atacado en su despacho con un arma de fuego. Miguel Cruz, la persona identificada como la que disparó, era un amigo personal del fallecido ministro. El responsable se encuentra bajo custodia de la Policía Nacional y el Ministerio Público. Los motivos del hecho se encuentran bajo investigación. Mera, de 55 años, era hijo del expresidente dominicano Salvador Jorge Blanco y estuvo al frente del ministerio desde agosto de 2020. La familia de la víctima indicó que Cruz, de 56 años, era un amigo de la infancia, a quien el ministro recibió en su despacho. El confeso autor fue capturado horas después del hecho, en una iglesia ubicada a unos tres kilómetros de distancia del ministerio. Entregó la pistola a un cura, a quien le explicó que había cometido un crimen, aunque sin indicar la víctima. Un fiscal lo contactó por teléfono e indicó que se entregaría si le garantizaban la vida. Cruz era un empresario que presuntamente resultó afectado por políticas del ministro. Según versiones de prensa, cometió el crimen en represalia al cierre de una cementera de su propiedad, por órdenes de Jorge Mera, que aplicaba una política de no tolerancia en su despacho. En menos de dos años, Mera había presentado 2.300 casos ante la justicia, por violaciones a permisos ambientales, tala de árboles, daño a manglares, entre otros. En nombre del gobierno y del presidente de la República, Luis Abinader, expresamos nuestras más profundas condolencias a la familia Mera Villegas por el fallecimiento del ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera. El gobierno dominicano declaró tres días de duelo nacional y ordenó al ministro de Defensa rendir honores a Jorge Mera. Gracias. Gracias.